Buenas noches, mi nombre es Axel Rivera. La presentación va a ser sobre cómo trabajar con IoT Rubius complejos en IOS. Un poquito sobre mí, yo trabajo en Polsets, trabajo como full time IOS developer. De vez en cuando hago a Rubius, debo hacer algún backend para mi app, para uno de mis apps. También fundé Startup After Hours, que es el grupo en Facebook, donde muchos de nosotros nos conocimos y nos mantenemos en contacto ahí. Pueden entrar en ese URL para, si los que no estén registrados en el grupo, se pueden registrar ahí. O me pueden conseguir en Twitter como Adriel. Yo trabajando en IOS Development ya cinco años, cumplí ahora en el mes de noviembre. Y con Swift llevo año y medio, más o menos. Y literalmente yo me juré a permisismo, mejoré que no iba a volver a empezar un proyecto en un Objective-C. Mantenimiento, sure, why not? Project U. No. Un UI, un UI, un UI, un UI. ¿Cuántos ustedes han jugado o han trabajado o han trabajado o han familiarizado como su UI of IOS Development? Literalmente, un UI debovia es uno de los primeros collection views que había en IOS. Prácticamente no se dice R&E 9. A diferencia de la única moneda de la empresa más grande es que solamente no tiene support para columnas. Es una sola columna y tiene muchos multiple rows. Pero se pueden hacer muchos casos desde un ejemplo básico, que es un debovia normal que enseña bookmarks, hasta la cosa un poquito más compleja. Una de las razones principalmente que yo o uno usa un UI debovia es porque ya maneja automáticamente un scroll view. Y si tienes contenido que es más grande de lo que cabe en la pantalla, pues el UI debovia lo maneja por ti automáticamente. Y no tienes que implementar un scroll view y ponerte a manejar todos esos colvas del mismo manual. Un UI debovia se concentra en un patrón que Apple usa, que se llama delegations. Los que sepan Java, más o menos delegation pattern, son como side interfaces. Literalmente, cuando uno declara un UI debovia, hay que asignarle lo que se llama un data software. Y un delegate, que literalmente son unos métodos que el API implementa, que el API define para tu implementarlos y decirle literalmente cómo se va a construir ese table view. Por ejemplo, en el data source, estos son métodos que tu vas a implementar. Hay que decirle cuántas secciones va a tener el table view, cuántos rows va a tener. Es decirle literalmente asignar memoria y crear la celda como tal para poderla, para que la tabla la use y la recible. En el tema que mayormente se usan, se manejan casos como que, ok, qué pasa cuando se selecciona la celda y lo oprimen, qué es lo que se hace. Cuál es el height de un row, si son mayormente en el standard son 44 puntos, pero pueden ser 100, pueden ser 60, dependiendo de lo que sea. Esta es la estructura de un UI table view cell de cada una de las celdas. Esta es la estructura básica que tiene el default. Tiene un área para una imagen. Esto es el body completo del área de la imagen. El contenido está en el medio. Y tiene un accessory view que hay en donde los que tienen iPhones aquí van a ver que sale un chevron, o a veces unos botoncitos que salen a la parte derecha de la celda. Ese es el accessory view. Y por default, el SDK te da cuatro celdas que son default, que ya vienen en el SDK como manera, como uno dice. Este es el default. Solamente tiene un text label en la parte derecha. Y ya tiene métodos, ya el text label está creado, que no tiene usar y asignar el texto. Tienes, este es value one. Tiene, se usa mucho en navegación. Tiene un text label a la izquierda y otro a la derecha. Ese que está ahí es el chevron, ese es el accessory, eso se llama un accessory indicator. Este es value two. Este es el diferente keyword que nunca he usado en ninguna aplicación. Y es lo mismo, un label, es más, es un label a la izquierda, label a la derecha, un poquito diferente. Este accessory view que tienes ahí, este es un botón para presentar lo que se llama un... ¿Cómo se llama este? Se llama Disclosure Button, Disclosure Button Indicator. Y subtilers tienen el texto arriba y el texto abajo. Ambos, si se fijan, todos los de ellos se accesan el contenido basado en el style que uno asigne. Es o Text Label o Detail Text Label. Y con eso ya uno sabe, o sea, ya la librería ya sabe y va a asignar el valor que es a partir de los labels. Literalmente, con este patrón que les voy a enseñar ahora, ha sido como que cinco años experimentando con Table Views. O sea, el código de hace cinco años, Table Views puede ser, y ahora es un poco mejor, uno nunca termina de aprender. Pero ahora uno lo ve, o sea, yo veo que esto es lo que hago ahora, los patrones que uso ahora, y es como que... Bueno, es como que un note greater, pero llegar ahí es como que dio mucho trabajo. Esto es un caso bastante común. Para usar una tabla, literalmente, el caso más normal es que todos los rows son del mismo tipo, son igual. Tienen solamente una excepción. Y el data source, o todos los objetos que se vayan a enseñar en cada una de esas células, pertenecen a que están en el mismo array, y vienen del mismo data source. Y esto es un ejemplo. Por ejemplo, tienes un array, todos los contenidos son similares o iguales, por lo que vamos a cantar en el continuo del texto. Y para crearlo, este es el código mayormente como se crea, pues, ok, en el de arriba cuando decimos que tienes una excepción, literalmente, el método de number of rows in section, pues, ok, tengo mi array, le doy el counting, ya ese es el total de rows que va a tener la serie. Y aquí, pues, entonces, pues, ok, esto sería un default table, y lo mismo, saco el objeto del array, y se lo asigno, pues, ok, text label text, es igual objeto punto text, y ya creer la serie. Un escenario un poquito más complejo. Literalmente, rows pueden ser de diferentes tipos. Unos pueden tener switches, textos, pueden tener imágenes, otros sí, otros no. Pueden haber más de una sección, y el contenido no necesariamente está guardado en el mismo array. Por ejemplo, tú tienes una pantalla de un profile de Twitter o Facebook, donde el contenido, pues, no obtienes... O sea, todo el contenido es diferente, no necesariamente está guardado en un array, porque está en un modelo o algo. Y tú vas a sacar información de diferentes sitios para crear la tabla. Y esto es un ejemplo en la pantalla, en la aplicación de settings en el app. Algunos tienen... Algunos son value1, otros son default, otros tienen chevron. Unos no tienen chevron, algunos que tienen un switch indicator arriba, otros no. Tienen más de una sección. Y para crearlo aquí, pues, entonces, en el caso más complejo, y esto es lo que debían hacer antes. Pues, literalmente, tengo que decirle que manualmente, al medio del number of sections in the app, ok, pues, voy a usar dos secciones. Literalmente, si la sección es la cero, Computer Science contamos desde cero, ok, pues, voy a tener solamente una celda. Si la sección es, entonces, la una o la segunda, pues, entonces voy a tener dos, y la segunda, por si acaso, pues, no depende. Si se supone que sea nunca, se ejecuta, pero por si acaso, por si acaso, voy a decirle que no hay ninguna. Y aquí, entonces, y aquí no está todo el código, tenemos partes, porque se puede hacer bien complejo y es lo mismo. Cuando voy a crear la celda como tal, entonces, ok, cuando la sección es cero, creamos una celda. Cuando la sección es uno, pues, entonces, te voy a ver si estoy en el primero row o en el segundo row. Entonces, ¿qué pasa? Y, de momento, te puedo tener muchos nested structures uno dentro del otro. Y este es el código de la sección uno. Estoy creando la celda aquí. Tuve que sacar separado porque no me cabía literalmente. Si no, si iba a ver así chiquitito. Creando una celda. Este, entonces, está creando... Esta es la primera sección. Solamente tiene una celda, así que es más fácil. Este es el de la segunda. Y, literalmente, es como que, ok, si estoy en la sección número uno, si estoy en el row número cero, tengo que hacer esto. Si se fijan, no hay uno que estoy... Y estos son patrones, no necesariamente, no voy a decir que son los mejores patrones del mundo, pero es lo que hace un, tipo, un developer normalmente. Tu ves sample code por ahí. Y, literalmente, él no te está preguntando si estoy en el row número uno. Pues, como sé que por default tengo dos, pues, si no es uno, pues, por eso no voy a hacer dos y siempre va a ser ahí. Lo que tengo es que, eventualmente, si yo añado una celda o algo, pues, eso me puede traer problemas. Pero, literalmente, esas eran prácticas normales en hacer ese tipo de... usar ese tipo de patron. Y, literalmente, en cada método que tú implementas adentro de todos esos data sources y intelligence methods, tienes que implementar conditionals en cada uno de ellos. En qué sección estoy, en qué row estoy. Y se puede poner bien complejo. Y otra cosa es que, qué pasa si alguien te dice, viene y te dice, OK, pues, no, vamos a cambiar el orden. Ya no quiero este row, lo quiero aquí, lo quiero al principio, lo quiero al final. Entonces, tienes que ir a cambiar cada uno de esos conditionals y estás moviendo y se puede volver un rompecabezas, que es súper... es un pain. Y en este otro caso, puedes tener más problemas todavía. En este caso, esto es lo Bookmarks. Si se fijan, lo que está arriba es lo que se llama un Segmented Control, que es la misma tabla. Y, dependiendo del Segmented Control, lo que oprimas, es una celda completamente diferente. La realidad es que tú puedes crear tres tablas y tú puedes allocate memory para cada una de esas tablas, pero eso es súper ineficiente. Y, literalmente, tú lo que haces, OK, pues, elimina el contenido del row y poder recargarlo completo. Pero entonces, tendrías que manejar cada uno de esos escenarios. Y, sección uno, hazte todo esto. Sección dos, hazte... Segmented Control dos, hazte todo esto y el otro. Y se puede volver lo mismo. Y es bien complejo y bien largo. Y otra cosa, esto es un poquito más avanzado, pero también si quieres añadirle animaciones, si estás añadiendo celdas o quitando celdas dinámicamente, quieres añadir animaciones, eso de estar chequeando section one, section two, row one, row two, se puede volver bien complejo. La realidad es que se pueden añadir helper methods para manejar este tipo de escenarios usando lo que se llama el Index Path. El Index Path es un modelo que te da el SDK, donde es el que te dice en qué sección y en qué row estás. Personalmente, yo no uso este tipo de patrón. Porque, anyway, si usas un helper method para hacer esto, anyway, tienes que crear conditionals porque tienes que saber en qué section y en qué row estás. Y también, esta es mi opinión más personal. La lógica de cada celda debe estar adentro de cada uno de esos métodos. Por lo menos el core sí se puede reciclar, dos o tres cosas aquí y allá. Pero la realidad es que la lógica mayor se debe quedar ahí para que sea más fácil de leer y leer y entender qué es lo que está pasando si otra persona va a leer el código. Así que, de verdad que debe haber una manera más fácil de resolver todo esto. Aquí los goals para resolver esto es tener un single data source, que sea literalmente un array para rodear todos los casos, no importa si la tabla, si hay un array original, si estoy en un profile, tengo settings, whatever, que siempre se usa el mismo tipo de array para cargar la tabla. Que la lógica de las secciones y los rows sea agnóstica, o sea que puedo literalmente cambiar el contenido y todos esos métodos se queden iguales y no tenga que cambiarlos. Que sea fácil de leer, literalmente bajar el número de líneas de código que tengo adentro de esos métodos de la tabla. Y que ese self-management de los data sources y los delegates se queden ahí y adentro para que cuando la persona lo vea, vea toda esa lógica de cómo crear esa celda y sea fácil de leer. Otro additional goal es que, ya, tener muchos one-liners, o sea, crear un data source que me permite tener muchos one-liners si es posible para que literalmente mis métodos de los data sources sean una, dos, tres líneas. Así que literalmente este método, yo no sé si alguien lo usa literalmente, esto es un método que me saqué de la manga, y siempre todas mis tablas, si tú miras el código de todas mis tablas, yo le añado este método. Y se llama update data source. Le pongo un parámetro de reload o no, porque hay veces, si quiero crear animaciones o no, pues yo puedo decir, lo que, pues, cargame el data source, pero no cargue es la tabla, porque entonces yo voy a animar o voy a hacer otra cosa y el que lo llama, pues, se encarga de rodear la tabla. Pero si el data source, o ese array, que es lo que tiene el contenido de la celda, entonces ese es el que hace el update. Y literalmente, tengo estas tres secciones aquí, tengo lo que llamo un table row, un objeto, y tengo rows y tengo sections. Y literalmente, los rows es un table row array, un array de rows, y las secciones es un array de sections. Y literalmente, aquí entonces, el table row, tengo un helper method que es como que, inicializarlo con textos y detail en este caso. Literalmente, le defino lo que se llama un group identifier. Por ejemplo, si tengo todos, tengo diferentes contenidos, pero son todos, tengo muchas celas que son default, o son value one o value two, pues yo puedo reciclarlas y usar, no tengo que usar una para cada uno, sino que la puedo reciclar. Y por eso uso un group identifier, porque lo voy a hacer después. Ahora, creo también un identifier, el group identifier se puede duplicar. El identifier entonces es único, por si voy a hacer algo cuando abriendo esa celda. Pues entonces, valido ese, busco ese, y entonces hago una acción basada en eso. Y asigno un height. Esta celda, por lo menos puede que sea 44, o puede que sea 54, en este caso es 54. Para que se pueda leer, solamente añadí una celda en este ejemplo. Y literalmente, tengo rows, añade el contenido. Y section, entonces le puedo dar a table section, y le puedo añadir un título a la sección, o no necesariamente necesito el título. Y añado los rows. Mi data source, que es este unique master data source, que es donde se carga toda la información de todas las tablas. Y si la variable reload es true, pues ok, le doy reload a la tabla, o si no, pues alguien más se va a encargar de la reload de todo. Y literalmente, así es como se define un controller, literalmente estoy creando mi tabla, creo mi data source, una variable que es este master array, que tiene toda la información de la tabla. Y es un demo section array. Y literalmente, viewDeepLock es este método que se llama cada vez que un view se carga. Y literalmente le digo, take the data source, para que cargue toda la información. Y aquí entonces, literalmente ve, ya empiezo con mi wineliner, pues aquí el data source count, no importa si lo que tenga dentro de él, el número de secciones. Data source pin the track section rows count, es un wineliner, ese es el número de rows que tengo en esa sección. Estoy aquí entonces, creando la celda, y ves que aquí defino, saco el row, el row tiene un group identifier. Y si es ese identifier, tengo un condition que entonces quería hacerla. Aquí lo bueno es que tengo if statements, tengo conditionals, pero es lineal. No tengo nested structures, o sea que si es este, hago esto. Y puede que tenga muchos if statements uno detrás del otro, uno detrás del otro, pero van a ser lineal, nunca van a haber if statements o conditions uno dentro del otro, para que sea más complejo o difícil de leer. Y aquí en el cell height es lo mismo, una linea, data source section rows index back row height. Esa question mark, question mark, eso está haciendo un automatic unwrapping. Si es nulo o no existe, pues le digo que es tipo 44. Section title es lo mismo, es wineliner. Ya vieron el patrón, tengo muchos wineliner. Este código antes, pudiera ser cada uno de ellos, pudiera ser 5, 10, 15 líneas. Ahora cada uno de ellos es una sola línea. Y no hay que cambiarlo. Cell selection es lo mismo. Aquí entonces ya no uso el group identifier, uso el identifier. Y si tuviera que levantar una pantalla o seleccionar algo, pues si es entonces un identifier, pues hago y levanto lo que vaya a ser. Literalmente, esto es el structure, el data structure que uso, es un structure. Y tengo un group identifier, el title, tiene footer, rows. Esto es donde se define la sección. Y aquí es donde se define el row. Allí adentro en el row puede que tenga views, puede pasarle imágenes, puede pasarle settings. Por ejemplo, y esto está hecho para que sea lo más Swiss Army knife posible. Que es bastante genérico para usarlo en la mayoría de los casos. La realidad es que nunca he necesitado algo más de esto para usar un table view. User view puede ser mágico porque es un diccionario que entonces cualquier otro tipo de setting o data adicional lo pongo ahí. Y lo recibo ahí. Y con esto, mayormente este data source, yo los uso para usarlo en todos mis table views. Los pueden bajar en GitHub. Estará en un quiz. Pueden ver quizkidhub.com Rivera Lux. Va a ver, es el último, se llama TeguYutils.sul. Pueden bajar y usarlos. Ok. Y ese.